Últimas noticias internacionales. La experiencia de Taiwán frente a la desinformación de China puede ser muy útil para los Estados Unidos. La siguiente noticia que está relacionada con un informe que publicó el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que tiene sede en Washington y que realizó un estudio sobre las maneras, los mecanismos, las estrategias que ha usado Taiwán para enfrentar la desinformación que se impone normalmente desde China. Y es que, amigos, todos sabemos cómo son los procedimientos y las estrategias habituales de este tipo de gobierno como el de China, gobiernos comunistas, que generalmente apelan a la desinformación y no solamente lo realizan como una estrategia más. No, 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 señor. Invierten grandes recursos y abren incluso oficinas gubernamentales para desarrollar estas estrategias de comunicación, como las llaman, pero que terminan realmente cumpliendo el objetivo principal, que es lograr la desinformación. En ese sentido, de acuerdo con este informe que se publicó, es bastante útil la experiencia que ha tenido Taiwán hasta los momentos con algunas estrategias que también ha desarrollado este país y que pudieran dejar grandes lecciones a Estados Unidos. El informe fue titulado Protección de la democracia en una era de desinformación, lecciones de Taiwán. Analizó campañas de China que difundieron información engañosa sobre las elecciones presidenciales de Taiwán del año 2020 y también sobre la pandemia de COVID-19. Y es que, amigos, Estados Unidos también ha recibido información engañosa que se presume mucha de ella ha partido desde China. Se hicieron fuertes denuncias en este sentido sobre los comicios generales de noviembre de 2020 y también sobre la pandemia, sobre el origen del COVID-19. Y de hecho, mucha de esta información falsa se ha publicado en las redes sociales a través de funcionarios chinos y de cuentas de bots falsas originadas en el gigante asiático. El grupo de expertos que elaboró este informe reconoció que las campañas de desinformación llevadas a cabo desde Beijing a menudo se ven oscurecidas por el secreto y la opacidad del enfoque del Frente Único del Partido Comunista Chino, lo que dificulta precisar o analizar con precisión y dimensionar correctamente el problema de desinformación, lo que de alguna manera complica los esfuerzos para crear soluciones que sean realmente efectivas. Pero las tácticas del gobierno de Taiwán, entre ellas, escuchen bien, la creación de una agencia de verificación de hechos y la promoción de memes de Internet que disipen las noticias falsas, pueden resultar bastante efectivas de acuerdo con este informe. Todos sabemos que China ve a Taiwán en estos momentos como una provincia renegada. Ellos consideran, las autoridades chinas consideran que debería formar parte de su territorio, pese a que Taiwán se considera una isla autónoma con su propio gobierno que ha sido electo, elegido democráticamente. Ahora bien, China sigue tratando de poner a la isla bajo su dominio, a través no solamente de algunas acciones militares, sino también a través de medios pacíficos, entre los cuales estas campañas que se desarrollan a través de Internet y de las redes sociales han significado un problema bastante grande para las autoridades de Taiwán. Esto, amigos, incluye la táctica de hacer girar, de alguna manera, la opinión pública de Taiwán a favor de Beijing, persuadiendo a los taiwaneses de que pierdan la fe en su democracia o acepten los llamados del gobierno chino para una mayor integración entre las partes. ¿Y cómo lo hace China? Pues se ha identificado medios como, por ejemplo, la distorsión de las noticias reales de Taiwán y la difusión a través de diferentes canales, también distorsiona información sobre temas de noticias controvertidos en Taiwán y hace que los trolls chinos de Internet, incluidos los del ejército, las difundan en las redes sociales taiwanesas para alterar la opinión pública. Así que realmente se trata, amigos, de una forma, una táctica y una estrategia que está institucionalizada en el gobierno chino. ¿Y ustedes qué opinan sobre esta información y sobre la respuesta que ha desarrollado Taiwán para poder hacerle frente? ¿Creen que, en efecto, pudiera dar algunas lecciones al nuevo gobierno de los Estados Unidos? Por favor, déjenos sus opiniones sobre esta información y recuerden regalarnos un like si les gustó este video. Hasta una próxima oportunidad.